¿Habéis sentido alguna vez la hostilidad del medio? Por mis ojos alucinados pasa la sombra del mundo. Mis orejas han caído al suelo y echan a correr. ¡Me quedan os sordo! ¿No os habéis sentido vigilados? ¿No habéis sentido la presencia constante, perturbadora de unos ojos que os miran? ¡Soy hijo de la alucinación!